Ah, muy buen día David, Miriam, buen día a todos. Buen día, gobernador. Buen día, gobernador. Queríamos hacer contacto con usted por el acto que se va a realizar mañana con la militancia en nuestra provincia, encabezado por el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Tomás Maza, pero hoy también va a haber actividad en la provincia, una previa muy importante. ¿Usted a qué hora va a llegar a nuestra provincia? Bueno, estaremos ayudando a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, estaremos en la Casa de Gobierno con el gobernador Juan Manzur y con nuestro candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Maza. ¿Cuál es la importancia de lo que va a suceder hoy con algo de actos oficiales, pero mañana el acto con la militancia? Porque da la sensación de que se está construyendo esto como el kilómetro cero de una nueva campaña, o en todo caso la revitalización de la campaña de Unión por la Patria, para entrar en el balotaje. Sí, primero hay que explicar que la situación del mundo y de la Argentina es muy compleja, que a pesar de esta situación de los precios que han aumentado en los alimentos, en la energía, el Norte Grande ha tenido, o el gobierno nacional de Alberto Fernández, ha tenido una mirada importante, inclusive cuando fue jefe de gabinete Juan Manzur a Catamarca y a los catamarquines nos ha ayudado mucho. Que bueno, la sequía y el cambio climático, con la inteligencia artificial también que tenemos que convivir, nos ha complicado muchísimo, porque bueno, vamos a tener que convivir con eso. Pero bueno, vemos que hay mucho futuro en la Argentina, nosotros vemos la minería en Catamarca, en Jujuy, en Salta, el petróleo, el gas, o sea que el horizonte de crecimiento, digo, creo que va a ser muy importante, necesitamos divisas para estabilizar la macroeconomía, y en eso nosotros vamos a duplicar la producción de litio el año que viene, el otro año lo vamos a triplicar, y bueno, el equipo que viene conduciendo los destinos del país, Sergio, en este momento lo hace muy bien, en un contexto muy complejo. Y la mirada que tiene nuestro espacio político, que tanto cuando fue jefe de gabinete Juan, ha sido muy importante por las obras que ha realizado en el norte, así que nosotros creemos en este proyecto, sabemos que tenemos dificultades, y tenemos que trabajar más que nunca para que Sergio sea presidente de la nación. Gobernador, continuando con este análisis, antes de la valoración política del acto, ¿qué le pasa a usted cuando escucha, por ejemplo, que algunos candidatos proponen dinamitar todo, ser rucho, prácticamente decir que, o proponer que el Estado se aleje de cuestiones que tienen que ver con inversión en educación, en salud, apoyo a actividades productivas, porque a veces parece que algunos empresarios se olvidan que durante la pandemia el gobierno pagó la mitad, el 50% de los sueldos de su personal. Digo, cuando escucha esto, ¿qué le pasa a usted? Bueno, hay que pensar en la propuesta de mi ley, en lo que dice y se refiere al cierre de los mercados con Brasil. Le digo, bueno, ¿qué van a hacer la gente que vende productos en Catamarca, vino, etcétera, que exportan a Brasil? O sea, ¿qué van a hacer los empleados? En ese sentido, creo que hay algunas definiciones, como decía el teorema de Baglini, cuando usted está más lejos del Estado, es más irresponsable en hacer las propuestas. Yo, personalmente, creo que el gobierno de Alberto Fernández va a ser valorado en la historia, que hemos tenido estas complicaciones que son, digo, Macri trató de bajar la inflación tomando deuda, nos quedamos con la inflación y con la deuda, que a pesar de todo, el gobierno nacional viene transitando, por lo menos la generación de empleo, el Estado se viene registrando, y creo que el país, uno lo ve con el previaje, con el turismo, viene generando una economía. Si hubiéramos tenido una buena cosecha de cereales, estaríamos en un 2% de inflación. Ahora, bueno, informan que ya se ha cambiado el clima y que tenemos niños y que vamos a tener dudas, y ya estamos teniendo algunas dudas en algunos lugares, pero bueno, entre la minería, el petróleo, el gas, creo que es importante también tener el norte unido, ¿no? El norte grande ha crecido, y la visión que tienen, supongamos, de sacar la ley de coparticipación, que en definitiva son impuestos que se generan acá, en Tucumán, en el norte, y se administran en Buenos Aires. No es que nosotros estamos pidiendo algo que no es nuestro. Es un problema de administración, ¿no? En ese sentido, si el país, o nosotros decimos, o parte del país decide administrar los impuestos, creo que el mayor problema tendría sería la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, acaba. Pero bueno, son discusiones que hay que ver, que hay que discutir, que hay que repensar, sobre todo los jóvenes, porque bueno, si se propone la venta de órganos, ¿quiénes van a vender los órganos? Indudablemente los que menos tienen. Pero bueno, tampoco hay que agredir a nadie, no hay que subestimar a nadie, pero hay que trabajar con nuestra propuesta, y creo que estamos pasando complicaciones, pero creo que el futuro de la Argentina es hoy. Tal vez no se vea, pero uno ve las inversiones que se están haciendo en minería, en agroindustria, y estoy convencido que Sergio va a ser nuestro presidente de la nación. Y en este contexto, en este escenario que usted está describiendo, ¿cuál es la importancia del acto de mañana? En donde también incluso está confirmada la presencia de Máximo Kirchner, con lo cual, a ver, ya no hay dudas de que el sector más cercano a Cristina Fernández de Kirchner también está comprometido en la campaña. ¿Cuál es su mirada acerca de lo que se espera o sus expectativas del acto? Y bueno, tenemos que trabajar. Las pasos son elecciones, inclusive en un momento, hace dos años y medio estaba Juan como gobernador, y ahora es o no le propusimos la eliminación de las pasos. Claro, lo recuerdo. Que eran 22 gobernadores, o sea, nosotros pensamos que tal vez las discusiones políticas se tienen que dar en los partidos políticos, ¿no? Democráticamente, ¿no? Creo que es muy bueno, Juan, una persona muy importante en el peronismo nacional, y que esté encabezando, digo, este armado político en el norte argentino es muy importante. Y además, quizás también un punto de partida, porque justamente arranca esta nueva etapa de la campaña en Tucumán para profundizar la federalización, ¿no? Y hay, como por ejemplo, la federalización de los recursos para el transporte público de pasajeros, algo que todos los meses mantiene en vilo a veces a algunas de las provincias en donde gran parte, por ejemplo, de los subsidios se quedan en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana, ¿no? Bueno, nosotros hemos mejorado, y sobre todo mejoramos cuando Juan era jefe de gabinete, ¿no? Pero ahora la reunión de trabajo va a ser sobre la discusión del presupuesto nacional, porque es el momento de discutirlo. Así que en ese sentido, creo que esta reunión de gestión que vamos a tener hoy en la Casa de Gobierno es muy, pero muy importante para el norte argentino. ¿Le han confirmado también sus pares de la región que van a estar, como por ejemplo el gobernador de La Rioja y otros gobernadores? Sí, Santiago, Gerardo. Vamos a estar, porque tenemos que estar defendiendo nuestros derechos, que son los derechos de todos los tucumanos, de todos los norteños, sabemos y entendemos que hay desafíos, eso lo comprendemos. Pero bueno, nos ha tocado convivir con una época muy compleja, el cambio climático nos ha, o la sequía nos ha traído muchísimo más problemas que las otras pandemias que tuvimos, ¿no? Porque la guerra, eso también veníamos con problemas. Pero bueno, yo estoy muy confiado, David, que vamos a andar bien, que vamos a seguir adelante, que Sergio va a ser nuestro presidente, y que, bueno, tenemos que hacer una autocrítica de algunas cosas, y bueno, que la gente tiene que hacer pensar las propuestas de los otros dirigentes nacionales, ¿no? Bien. Le hago la última consulta. ¿Cómo están en generación de empleo ustedes? Bueno, nosotros venimos liderando la generación de empleo nacional hace bastantes meses, productos del turismo, la agroindustria, y también un polo textil que hemos armado junto con la Yogi, y bueno, también Tucumán tiene algunos beneficios, y sobre todo también de la minería. Así que el gran desafío es mejorar el salario real, que ese es un proceso más lento, y la verdad que se están viendo los beneficios, pero va a ser un proceso más lento, y es muy importante que tengamos una buena cosecha en lo que significa un buen rendimiento en la agroindustria, y también en la minería y el gas, que todos los días estamos mejorando, ¿no? Bien. ¿Qué opina de la consigna de la que empezó a hablar ya Sergio Massa? Y es que, para contrastar con los que proponen que la mano invisible del mercado lo va a solucionar todo, él empezó a hablar de la mano visible del Estado, en distintos ámbitos de la actividad y de la vida de todos los argentinos. No, el Estado tiene que estar presente, no se tiene que exceder tampoco en la presencia, porque, bueno, también tenemos que cuidar nuestras cuentas públicas, ¿no? Y sobre todo, pero cuando hay crisis, producto de factores externos, o internos, digo yo, o sea, o la guerra, o la sequía, es cuando más presente tiene que estar el Estado, ¿no? Esa es una definición política. Creo que siempre hay que tender a un equilibrio, pero tampoco podemos pensar en un Estado con la mano invisible en un lugar como la Argentina. Creo que no se pueden aplicar ciertas definiciones, hecha por una economía que es mía hace muchos años, a donde es un libro solamente en pocos lugares, agrega ese término de las manos invisibles, y pensar en una Argentina así es pensar en que dejemos todo, dejar a los que menos tienen de protegido, ¿no? Claro. Bien, Gobernador, le agradecemos este contacto con el B12, muchísimas gracias, esperemos que tenga una buena estadía en nuestra provincia cuando llegue hoy a las 6 de la tarde. No, aparte nosotros con Tucumán, con el Poncho, la Virgen del Valle. Claro que sí. Tenemos algunos curas acá que son obispos, la verdad que Padre Díaz, o sea, tenemos el obispo de Catamarca, es tucumano, o sea, tenemos una relación con el monseñor Urbano, con el Padre Díaz, así que tenemos una relación muy profunda con los tucumanos. Muchas gracias. No, de nuevo a usted, muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias, gracias. Igualmente, estuvimos delegando con Raúl Jalil, Gobernador de Catamarca.